Eduardo Brito, que nos traerá hoy el Liceo Eduardo Brito, encabezado ahí por su equipo docente y administrativo, dice presente y por supuesto, un pelotón impecable como siempre. Ahí está el Liceo Eduardo Brito. Bueno, quienes hoy tendrán una presentación especial en memoria del segundo teniente Leni José Estrella. Ahí saludamos también a su director de centro, nuestro querido Juan Carlos, que viene supervisando este maravilloso desfile desde el centro educativo Eduardo Brito. ¡Cuánto color! ¡Como siempre! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pelo! ¡Dos! ¡Alto! ¿Vamos a estar amorado? ¡Alta! ¡Haltísima! ¡A mi más tallatura! ¡Una bandera más alta! ¡Qué alta! ¡La posibilidad de estar! ¡Si no es posible lo ahora es mayor! ¡Este es imposible! ¡Vamos a buscar en ello! ¡Con sus manos saluden! ¡Uno! ¡Dos! ¡Derecha! ¡Tres! ¡Bien! Ahí también desfilan nuestras heroínas, que fueron parte esencial de este gran Día de Libertad hace 179 años atrás. Saludamos su promoción y el color que hay en este desfile del Eduardo Brito. Resaltamos ahí la banda estrella de Eduardo Brito. ¡Haz entrado! ¡Haz entrado! ¡Haz entrado! ¡Que se siente el aplauso! ¡Ahí se lo vamos a el liceo de Juan Lombrito! ¡Con su pelotón! ¡Saludando a nuestras autoridades! ¡Seguimos avanzando desde el liceo de Eduardo Brito! ¡En buena hora! ¡Porque vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor! ¡Y hoy nosotros recordamos que somos libres y soberanos! ¡Saludamos a su promoción! ¡Avanzamos y recibimos ahora al Centro Educativo Betel! ¡Que dice presente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Centro Educativo VTN! ¡Aí está despilando frente a nuestras autoridades! ¡Saldamos a los docentes y amigos que nos ayudaron! ¡Aí está despilando! Reiteramos también nuestro saludo a nuestra subdirectora regional de educación, Joel Libertado, que también quise presente en esta tarima. Ahí saludamos a nuestros docentes y personal administrativo del Centro Educativo VTN. Y bueno, una madre llamada Jeodanis, si está buscando su hija, está aquí en Tarima. ¿Su hija está aquí en Tarima? ¡Aisha! ¡Aisha! Aquí en Tarima. Vamos a ver. Ya la encontramos bien. Ya la encontramos bien. Por aquí seguimos. Vamos a buscar Soguita para guardarnos los niños ahí, para que no se nos despeden ni un momentico, porque estamos viviendo un momento estelar aquí en el marecón de Puerto Plata. La saludamos ahora al Centro Educativo Arcadia Noel Corniel. Arcadia Noel Corniel dice presente. Saludamos a nuestros pequeños. ¡Ahí estaba su pelotón! Ahí saludamos al pelotón del centro educativo Arcadia Noel con miel En buena hora Que se escuchen los tambores En buena hora Que viva la República Dominicana 179 años Siendo soberanos e independientes Ahí recibimos al centro educativo Ana Caona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!